Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, según un artículo publicado por Grupo Herd, una rutina bien estructurada es la clave para lograr tus metas, aumentar tu productividad y vivir una vida más equilibrada y exitosa. Pero antes de empezar, es fundamental comprender por qué una rutina sólida es tan importante. Una rutina bien diseñada te permite aprovechar al máximo tu tiempo y energía. Te ayuda a establecer prioridades, mantener la disciplina y reducir el estrés, lo que a su vez te permite alcanzar tus objetivos y vivir una vida más equilibrada. Desde la hora de levantarte hasta la planificación de tu día, cada detalle puede marcar la diferencia en tu vida. Descubrirás cómo establecer metas realistas, aprovechar al máximo tu tiempo y mantener la motivación a lo largo del día. Así que, quédate. Pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Conócete a ti mismo y decide el tipo de rutina que quieres crear. Para empezar, debes conocerte a ti mismo. Según un artículo del Grupo Herd, debes realizarte las siguientes preguntas. ¿Eres un madrugador o nocturno? ¿En qué momento del día tienes más energía? ¿Cuándo eres más productivo? Después de conocer la respuesta e identificar tus ritmos naturales, entonces es hora de decidir qué tipo de rutina crear. 2. Comprender la importancia de una rutina. ¿Te has detenido alguna vez a considerar la importancia de tener una rutina en tu vida? Es más que solo una serie de actividades diarias. Es la clave para una vida más organizada y menos estresante. En primer lugar, es esencial que comprendamos por qué una rutina es tan crucial en nuestras vidas. Una rutina proporciona estructura y previsibilidad, lo que a su vez reduce el estrés y la ansiedad. Nos permite establecer prioridades y enfocarnos en lo que realmente importa. Además, una rutina bien planificada nos da la oportunidad de aprovechar al máximo nuestro tiempo y energía, lo que nos ayuda a alcanzar nuestros objetivos y a vivir una vida más equilibrada. 3. Definir tus metas y objetivos. Comenzar el camino hacia una rutina perfecta comienza con un paso clave. Definir tus metas y objetivos. Antes de diseñar la rutina ideal, necesitas tener una visión clara de lo que deseas lograr. ¿Tu objetivo es ser una fuerza imparable en el trabajo? ¿Necesitas tiempo para cuidarte a ti mismo y tu salud? ¿Buscas armonizar tu vida personal y profesional? Establecer metas concretas te permite adaptar tu rutina de manera precisa, de modo que puedas satisfacer tus necesidades y aspiraciones de la mejor manera posible. Cuando definimos nuestras metas y objetivos, no solo estamos delineando lo que queremos lograr, sino también creando un mapa para nuestro éxito. Cada objetivo se convierte en un faro que guía nuestras decisiones diarias y nuestra rutina. Pero aquí hay algo importante. Tus metas deben ser SMART, es decir, específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un límite de tiempo. Esto significa que no solo dices, quiero ponerme en forma, sino que estableces un objetivo claro y medible, como, quiero perder 10 kilos en los próximos 6 meses. Estas metas SMART te brindan una dirección sólida para diseñar tu rutina y te motivan a mantener el rumbo, porque cada día te acerca un paso más a tu éxito. 4. Establecer una hora de despertar consistente. Una de las claves para una rutina exitosa es establecer una hora de despertar consistente. Despertar a la misma hora todos los días no solo te permite establecer un ritmo circadiano saludable, sino que también te brinda un valioso tiempo matutino para enfocarte en tus prioridades. Este hábito es esencial para comenzar cada día con la energía y el propósito necesarios, creando un cimiento sólido para tus actividades y metas diarias. Ahora, hablemos de cómo optimizar esa primera hora de la mañana. Para hacerlo, es importante considerar lo que más te motiva y te inspira. ¿Te sientes más enérgico cuando haces ejercicio? ¿Te gusta la tranquilidad o la meditación? ¿O prefieres dedicar tiempo a tus pasatiempos? Aprovecha este tiempo para hacer lo que te llena de energía y te pone en sintonía con tus objetivos. 5. Planificación del día. La planificación del día es un pilar fundamental para mantener una rutina perfecta. A través de esta práctica, adquirirás habilidades para crear la lista de tareas efectiva, priorizar tus actividades y vencer la procrastinación. La planificación te empodera para optimizar tu tiempo y te ayuda a mantener un enfoque nítido en tus metas. Además, una técnica valiosa para mejorar la planificación es la técnica Pomodoro. Este método divide tu día en intervalos de tiempos cortos, generalmente de 25 minutos, seguidos de un leve descanso. Durante estos 25 minutos, te enfocas al máximo en una sola tarea. Luego, tomas un descanso de 5 minutos antes de comenzar el próximo Pomodoro. Este enfoque intermitente te permite mantener la concentración y aumentar la productividad. 6. Incluir tiempo para el autocuidado. Integrar tiempo para el autocuidado es otro componente crucial en la búsqueda de una rutina perfecta. Este es el espacio que reservas para ti mismo, donde el ejercicio, la meditación, la relajación y cualquier actividad que te revitalice tiene cabida. Al dedicarte a estas prácticas, no solo recargas tu energía, sino que también fortaleces tu equilibrio mental y emocional. Recuerda que una de las formas más efectivas de incorporar el autocuidado en tu rutina es a través de la regla de los 20 minutos. Tómate al menos 20 minutos al día para una actividad que te proporcione bienestar, ya sea una caminata tranquila, una breve meditación o una sesión de ejercicios en casa. Estos breves lapsos de tiempo pueden tener un impacto significativo en tu salud física y mental. 7. Mantener un equilibrio entre trabajo y vida personal. Para mantener un equilibrio saludable entre tu vida laboral y personal, es fundamental aprender a establecer límites claros. Esto significa que debes definir el tiempo que vas a dedicar al trabajo y el tiempo que reservarás para tu vida personal. Desconectar del trabajo cuando sea necesario es crucial para prevenir el agotamiento y la fatiga. Aprovecha al máximo tu tiempo libre para disfrutar de actividades que te apasionen y de momentos de calidad con tus seres queridos. Además, una excelente estrategia para lograr este equilibrio es apagar tus dispositivos electrónicos, como el teléfono y la computadora, a una hora determinada por la noche. Esto te ayudará a desconectar mentalmente del trabajo y a enfocarte en relajarte y recargar energías para el próximo día. Crear rutinas mejorará tu vida, además de ayudarte a vivir intencionalmente y hacer cosas importantes. Las rutinas también liberarán tu tiempo. La clave es crear rutinas que funcionen para ti. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.